Oiga, el Sistema Meteorológico Nacional pronostica para hoy. ¿Cómo está el calor ayer? Rivas sudando. Una pestilencia, señora. ¿Sí o no, Rivas? Hasta tú mismo lo reconociste. Y aunque no sude... Hasta tú mismo lo reconociste. Ni tú te aguantabas, ni tú te aguantaste. ¿Sí o no? No decía, oye, Nacho, yo no sé, debo de aceptar, hoy ni yo me aguanto. ¿Por qué? Pues un calorón. Viene de Temisco, trabajando de Temisco en la madrugada, calor. Durante todo el día, calor. Parecía pollito rostizado. Parecía pollito rostizado. Así. Ahí estaba mi pollito rostizado del Rivas, dando vuelta en el steady. Bueno, a ver, es una circulación anticiclónica, señora, sobre el centro y el sur de la República Mexicana que va a mantener baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional y un ambiente caluroso en el litoral centro y sur del Pacífico Mexicano. Calorón, la calor, además del centro sur sureste del país y en la península de Yucatán. Se esperan temperaturas por encima de los 30 grados en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, por encima de los 35 del lado del Pacífico, en Colima, Michoacán y Guerrero. Va a aumentar la calor y en Acapulco la delincuencia. ¿Por qué no te acuerdas que la alcaldesa dijo que la delincuencia en Acapulco existe por la calor? ¿Se debe a la calor? Entonces va a estar duro, va a estar duro. Sube las temperaturas y van a subir los índices delictivos, ¿no? Digo, según las explicaciones de la alcaldesa de Acapulco. En DPC le hemos estado dando seguimiento al nivel de almacenamiento de las presas. Las del sistema Cuxamala registraron un ligero descenso o no presentaron cambios. Ahí están los registros en pantalla. Continuamos con el seguimiento al nivel de agua en tres presas del país. El embalse Tijuana en Baja California, prácticamente sin cambios para cerrar la semana. Solidaridad en Jalisco, lo mismo respecto al martes. Piedra Labrada en Veracruz. Tenía 100%, está prácticamente igual respecto al martes.